Fue localizado el cuerpo de una persona sin vida en estado de descomposición en un camino de terracería del municipio de Corregidora. El hallazgo lo realizó un grupo de trabajadores que realizaba maniobras con unas máquinas, donde Alex Javar localizaron restos de cabello y huesos humanos. Creo que se trataba de aproximadamente cuatro o cinco fragmentos de no más de 10 centímetros en un estado bastante avanzado ya de descalcificación. Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora, Procuraduría General de Justicia y el Servicio Médico Forense, quienes levantaron restos en descomposición. Pues la gente yo creo que no, la gente no, lo que pasa es que como los carreros, pues a lo mejor vienen para ahí en las noches, ¿quién los ve? Nadie los ve. Hasta este momento te puedo comentar que no tenemos una denuncia de desaparición en donde pudiéramos vincular el hecho. Ahora serán las autoridades judiciales quienes realizan los peritajes correspondientes para identificar a la persona fallecida. Alejandro Nieto, Noticieros Televisa.